Hace poco me trajeron esta planta que está bastante afectada por la cochinilla algodonosa y en menos de 15 días hemos podido recuperarla con la aplicación de un solo elemento. En este video te voy a contar cómo eliminar la cochinilla algodonosa de tus orquídeas de la forma más segura y eficaz posible. La cochinilla algodonosa es este bichito que aparece sobre todo en épocas de poca humedad, muy secas y empieza a absorber todos los nutrientes de la planta y termina secándola, maltratándola e incluso propagándose a otras orquídeas. Por eso hoy te voy a enseñar cómo eliminar este bichito. Esta plantita nos la trajeron porque estaba en un invernadero que hacía muchísimo calor y la persona que la tenía ahí no podía cuidarla adecuadamente, vamos que ni siquiera podía regarla y la había dejado tirando en el invernadero. Se trata de este híbrido, es una maxilaria Johann Blatter, que aquí les dejo la foto de cómo es esta orquídea. Es lindísima y de hecho yo la traje junto con esta persona, yo tengo otro ejemplar que está en mucho mejores condiciones. Debería tener este aspecto así igual, con muchísimas hojas grandes, fuertes y brillantes. Pero si tú la ves está bastante débil y con todas estas impregnaciones blancas que son resultado de la cochinilla algodonosa que ya hemos controlado. Así que hay muchas soluciones en el mercado, vamos a hablar de la solución casera, la solución química y la solución orgánica. La solución casera ya la hemos discutido muchísimo también para eliminar pulgones, te dejo aquí el video sobre el uso del ajo. Macerado en alcohol nos permite eliminarlos y espantarlos, pero tiene un límite. ¿Cómo lo preparas? Bueno, colocas unos dientecitos de ajo, lo dejas en alcohol al 70%, macerando en frío durante una o dos semanas para que esté súper súper bien en la refri y lo dejas ahí. Y luego ese líquido lo vas esparciendo a tus orquídeas o a la zona que esté afectada. Si puedes guardarlo en tu refrigerador ahí es totalmente seguro porque no contiene compuestos nocivos para el ser humano. Con una aplicación cada tercer día durante 15 días, en el caso de orquídeas que estén con la plaga ya atacándola, pues suele ser lo ideal. Pero puede que no funcione quizás porque el ajo que compraste justo en ese momento no tenía suficiente cantidad del compuesto necesario o la maceración en frío no se dio bien porque el alcohol que tú compraste tenía no 70%, sino era 65, 68 más o menos. Entonces cosas que no están en tu control, que son muy chiquititas y que no las vas a poder ver directamente, pueden salir de tu forma de controlar con métodos caseros. Pero es muy bueno y si tú lo haces frecuentemente vas a tener buenos resultados. Lo que necesitas ahora, si es que tienes una infestación mucho mayor, es un insecticida químico. Bien, debe ser insecticida. Recuerda que como aquí estamos con un ataque de insectos, de coluchinilla algodonosa, no nos sirven los fungicidas. Necesitamos un insecticida. Este insecticida, el que yo te recomiendo, es de la marca Cañón. Este lo venden aquí bajo ese nombre comercial, pero aquí tienes el principio activo. Entonces si no lo encuentras con esa marca, puedes ir al almacén de agroquímicos, a un almacén agroveterinario, donde les muestres ese compuesto activo y te van a dar otra marca. Vamos, que tiene sus nombres genéricos según cada país, porque no lo pueden vender o quizás traen el producto, pero no tienen el nombre de la marca. Cosas de marketing, por así digamos, y de derechos de autor. Entonces busca ese insecticida. Pero si usas esa insecticida, recuerda que tienes que colocarte mascarilla de protección, gafas oculares, una ropa que te proteja totalmente, gorro también. Y después de eso deberás ir y ducharte porque son extremadamente tóxicos. Y no deberás tener ni animales ni niños cerca durante los próximos 15 días a la aplicación de ese elemento. Y debes aplicarlo tal como te dicen en el envase. Porque es tan fuerte, tan destructivo, vas a acabar con todo. No solo con la cochinilla algodonosa, sino también con otros insectos que pueden ser benéficos. Así que tienes que tomar en cuenta si es que vas a usar la solución química. Pero esta es la más efectiva. El problema, vas a acabar con todo. Si a la primera semana no se fue la cochinilla algodonosa, tienes que volver a aplicarlo con ese baño de insecticida. Y debes seguir las mismas precauciones y de igual forma desechar bien ese elemento. La tercera opción, que es la que yo utilicé y yo apliqué en estos casos, es la solución orgánica. Pero me vas a decir, Adrián, es que ya nos dijiste al inicio la solución orgánica. No, ahí te dije la solución casera. Que si bien es cierto utiliza un elemento como el ajo, no puedo considerar que sea directamente el ajo el que elimine, sino la maceración a través del etanol. Y es una solución casera. No puedo yo corroborarla como orgánica o al menos a mí no me gusta nombrarla. Pero necesitas un hongo, un hongo que destruya insectos. ¡Wow, Adrián! ¿Y dónde consigo eso? Existe un hongo que se coma los insectos, por supuesto. En la naturaleza, los hongos son los que controlan las poblaciones en exceso de insectos. Y si tú compras en el supermercado una piña orgánica, cualquier fruta orgánica, cualquier elemento agrícola que esté ahí como orgánico, seguramente tiene la aplicación de este elemento. Y bueno, es algo así. No se ve así cuando tú lo compras, porque cuando lo compras igual puedes hacerlo en agroveterinarios o en locales que estén dedicados a vender productos para agricultura orgánica. Recuerda que tiene que tener alguno de estos sellos de Estados Unidos o de Europa para que sea considerado un producto que se pueda aplicar a agricultura orgánica. Pero vamos a decir qué es esto que tienes en la cajita. Bien, es un hongo que se llama Bauberia baciana, o ahora también le dicen Cordyceps baciana por cuestiones taxonómicas, pero este hongo lo que va a hacer es meterse dentro de los poros de respiración que tienen los insectos. Los insectos no tienen un sistema de pulmones como tenemos nosotros, sino que ellos a través de unos agujeritos en su cuerpo intercambian el oxígeno y el CO2 que se produce y ahí se oxigenan. Entonces lo que hace este hongo es metérseles por ahí en esos huequitos, empieza a crecer y se come el insecto desde adentro. Este yo lo propago porque aquí tengo un equipo que se llama cabina de flujo laminar, tengo el conocimiento para propagarlo, para poder desarrollarlo, cultivarlo y usarlo en mis plantas e incluso en algunas ocasiones se le he proveído a algunos agricultores. Entonces esto yo lo tengo así porque este es mi cepa madre, de hecho tengo que ya trasplantarla porque está así como un polvito y este polvito son las esporas que reproducen ese hongo. Y luego a través de una solución yo lo coloco en agua, lo diluyo en una concentración y lo aplico a la cochinilla algodonosa y mira, aquí si bien es cierto lo puedes ver blanco, cubierto, realmente son las esporas que quedaron ahí y los cadáveres de la cochinilla que estaban. Aquí se puede ver un poquito más específico que el polvo ya no es la cochinilla, lo que hace es comerse directamente. Y lo bueno es que este hongo es el controlador natural que existe. Lo puedes encontrar en presentaciones así, ya listas para poder disolver y prepararlo, no necesitas encontrarte un biotecnólogo como yo o un biólogo que lo aplique con esto y solamente compras ese producto a través de Bauberia que puede ser un producto que se usa en cultivos grandes o en estos cultivos chiquitos, lo diluyes en agua, lo aplicas igual una vez cada 15 días, si es que no te está dando efecto pero por lo general con una aplicación ya suele ser suficiente. Si tú lo compras envasado ya no tienes que preocuparte de las características ni nada, sino solamente de tomarlo, disolverlo en agua y aplicarlo como si fuera cualquier otro insecticida. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no te tienes que estar exponiendo. Obviamente al ser un producto agrícola debes protegerte y es recomendable que te pongas mascarilla, que pongas gafas de protección y que luego te bañes, pero ya cualquier persona después de las 24 horas, cualquier niño, cualquier animal puede pasarse por ahí porque lo que va a hacer el hongo es acabar y comerse al insecto. Este hongo que está aquí como te digo es uno de los mejores amigos de la agricultura orgánica porque igual no te deja residuos y no es tóxico para el ser humano, para animales superiores. O sea, si tú eres un insecto, un bicho que está ahí invadiendo te va a comer. Y lo bueno es que si vienen insectos benéficos como abejas, es poco probable que acabe con muchísimos, tal vez uno o dos por ahí sean como daño colateral, pero no va a destruirles a todos, sino que a lo que esté como plaga va a ser lo principal de lo que se alimente este hongo. La naturaleza es muy sabia y solamente hay que saber aplicar lo que ya pasa en la naturaleza en nuestros hogares. Cuéntame, ¿sabías del bauberia o cordyceps baciana para tus orquídeas? Si quieres que haga un video explicándote cómo utilizarlo o cómo usar los productos que estén hechos de bauberia baciana, déjamelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video amigos, que sus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós, que la pasen bien.